Tú, pintaste mi cielo de color Trajiste luz y amor a este corazón Tú, tomaste mi tiempo y mi ilusión Con toda tu pasión, cambiaste mi dirección No, no puedo olvidarte ya Pues siempre en mi mente estás Volando de aquí pa' allá No, no puedo olvidarte ya Pues siempre en mi mente estás Volando de aquí pa' allá No, no puedo olvidarte ya